¡Cariñeto! Este es el grupo fantasma Y viene el Perú Yo amo por quererte Por amarte, por desearte Yo amo por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca Me abandones, cariñeto Nunca, pero nunca Me abandones, cariñeto ¡Ay, mi vida! Yo amo por quererte Por amarte, por desearte Yo amo por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñeto Nunca, pero nunca Me abandones, cariñeto ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Gracias!